Hola que tal amigos Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a otra entrega de su programa Somos Tacoma Orientarnos, educarnos e informarnos de todo lo que está pasando en nuestra comunidad Algunos servicios que desconocemos Alguna información de gente muy talentosa que tenemos en nuestra comunidad Y que nos conocemos porque hay muchos medios que nos cubren este tipo de noticias Sin embargo queremos darles a conocer a ustedes que este es el programa hecho Para especialmente informarle a ustedes de lo que está sucediendo en nuestra ciudad Con nuestra gente, nuestros eventos, nuestras noticias Voy a comenzar hoy invitándoles a que nos ayuden a inscribir jovencita de 3 a 12 años En el evento Chiquita Bonita 2018 No es una competencia de niñas, ni es una competencia entre países Es un programa sociocultural infantil de niñas ayudando a niños Lo vamos a llevar a efecto en la escuela Kenwood de Arlington el domingo 20 de mayo Desde ya necesitamos el apoyo de todos Las madres por favor que tengan niñitas entre 3 a 12 años Que la inscriban llamándonos al 202-352-0286 202-352-0286 En el día de hoy en Somos Tacoma Estamos muy contentos porque contamos con la grata presencia de una hermosa boliviana salvadoreña Que nos viene a hablar de ella, del movimiento que tiene, de las cosas que hace Y nos ha, quizá nos ha enseñado que no hay que ser boliviano para trabajar con los bolivianos nada más Sino que se puede ser boliviano y poder trabajar con los salvadoreños Hay que aprender a compartir con otras nacionalidades Y eso es una de las cosas que ella hace y lo hace muy bien Paola López, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Radamés, es un honor de verdad poder estar aquí en esta plataforma de televisión de Tacoma Es bastante interesante todo el material, el contenido que has estado produciendo En favor de nuestra comunidad, que es obviamente mostrar la parte positiva de nuestra grandiosa hispanidad Digo, que tanto aporta a este país, tanto aporta a la comunidad Y que podemos seguir haciendo cosas grandes, no limitarnos Podemos soñar hasta lo más infinito Para poder lograr mejores, mejores, mejores días para nuestros hijos Mejor es la lucha de derechos sobre todo Entonces vamos a intentar que esta plataforma, bueno, me aporta dentro de tu programa Sea positivo para que desde mi punto de vista podamos crecer un poquito más Entre comunidades, fortalecernos con ideas, tanto con trabajo, con activismo Y para eso estoy aquí, muchas gracias No, no, gracias también a ti por aceptar nuestra invitación Quiero decirte que de todas las personas, hemos tenido de todo Hemos tenido personas que hacen impuestos, gente que vende seguro Gente que informa sobre salud, gente que sobre, no sé yo, sobre fisiculturismo Hemos tenido de todo y han sido programas bastante interesantes Eres la persona más joven que hemos entrevistado en la serie de programas de Somos Tacoma Y en la calidad de una carrera o de un nivel que no todo el mundo tiene Que es de ser activista, motivadora, líder Y queremos saber cómo llegas tú al DMV Y qué es lo que te motiva a tratar de hacer que nuestra gente progrese Trabajar para eso a pesar de los tropezones Porque sabemos que hay muchos tropezones en ese largo caminar ¿Cuándo llegas al DMV? Bueno, he llegado el 2010, en febrero Ya voy a cumplir este año, ya estoy cumpliendo 10 años de estar acá Y ha sido bastante, una lucha constante desde el primer día Primero, adecuarme a la realidad Los inmigrantes aquí no estamos porque queremos en su mayoría Mucha gente viene, claro, con toda la oportunidad de estudiar y trabajar Tal vez con una oferta de trabajo y vienen con visa Pero hay muchas personas que vienen o indocumentados Queriendo buscar una oportunidad mejor que las de sus países Y en mi caso que he venido a buscar libertad Que en mi país no se estaba pudiendo encontrar Ya que el gobierno actual pues ha decidido perseguir a ciertos grupos sociales Entonces yo tomé la decisión un día por la vida Por resguardar la vida de mi hijo y mía Venirme a Estados Unidos Entonces fue un cambio muy drástico Porque allá yo hacía radio y televisión Entonces aquí vine a tratar de meterme en esa área también desde el principio Pero aquí todo cuesta Entonces al principio no fue fácil para mí Adecuarme de donde venía a lo que tenía que hacer Pero ha logrado alcanzar eso o todavía está en el proceso Muy poco tiempo, tres años después de haber llegado Estuve de productora de televisión en un programa de fin de semana en Univision Ha sido una experiencia muy motivadora y ahí me di cuenta de la necesidad Que tenemos los hispanos en el DMV de crear contenido que de verdad ayude A la gran cantidad de hispanos que vemos aquí En un principio pareciera que la comunidad son como un grupo de 10 mil personas Que hacen medios y televisión aquí de distinta forma digamos Pero sí somos casi un millón en el área Más de un millón creería yo Y que podría la televisión y radio mostrar realmente las necesidades Y mostrar lo que estás haciendo aquí Poder mostrar individualmente los avances en la carrera de una persona De una empresa Entonces en mi caso estuve en televisión como te decía Y ahí me dediqué directamente a redes sociales Que es lo que no tiene límites en este momento Lamentablemente tenemos muy reducidos programas locales En televisión y en radio Bueno en radio ya tenemos 5 radios Hemos crecido eso es lo bueno en FM Que antes cuando yo llegué éramos 2 Y ahora hay 5 Y eso me alegra porque esa es la necesidad de la comunidad de interconectarse Es la única forma de poder lograr un desarrollo Entonces en mi caso me uní a la comunidad salvadoreña Trabajé con ellos muy fuertemente del lado de las bandas También trabajé Bandas musicales Bandas musicales latinas Bandas latinas musicales Como las de guerra pero se les dice de paz Y ellos hacen un formato cumbia Entonces en el área hay 2 bandas Salvador Yambán y El Pulgarcito Gracias a esas 2 bandas es que llego a conocer las bandas de la costa este En Nueva York Conozco en New Jersey Conocí la de Texas también Entonces todos salvadoreños Entonces que hicimos ahí fue retomar la necesidad de poder interconectar Esta bonita forma de hacer cultura para los salvadoreños Que es lo que los mantiene un poco alegres dentro de la tristeza que es estar lejos de su país Pues las bandas logran un poquito cubrir eso en todos los eventos y en todos los festivales Así que así fue Me uní a las bandas y a la tía María en redes sociales mediante ella Esa plataforma que tiene casi un millón de seguidores Hemos logrado conectar sin radio, sin televisión, solamente redes sociales Vamos a conversar más sobre eso porque realmente las redes la estamos usando como debemos usarla O creo que podemos mejorar después que regresemos de esta pausa No se vayan Quizás está muy concentrado Quizás le gusta como dan vuelta las ruedas Quizás le encantan los camiones La interacción obsesiva con objetos es una de las primeras señales de autismo Conóce las demás señales hoy Cuando estaba en crianza temporal nunca sabía cuando me iba a tener que mudar Así que siempre tenía mi maleta lista Y un día me adoptaron Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta Mis padres no son perfectos Pero son perfectos para mí Ok amigos gracias de verdad por estar con nosotros en esta otra entrega de Somos Tacoma Programa orientador y que de verdad pues nos llena de mucha satisfacción Tener la oportunidad de estar compartiendo con ustedes todo este tipo de información Hoy estamos con la bella e inteligente Paola López Ella es de Bolivia pero se siente mitad salvadoreña Y de verdad que lo demuestra por el trabajo que viene desarrollando Con estos grupos bandas musicales de allá de ese país Y no solamente a nivel del DMV Washington, Maryland y Virginia Sino que también pues se ha desplazado en otros estados, en otras ciudades Llevando este papel y ha salido del continente americano para ir a Europa Y a otros países con la misma finalidad de promover el folclor, la música, la buena cultura El buen comportamiento apoyando a nuestros jóvenes No mucha gente hace esto Y de verdad que queremos agradecerte ese trabajo que hace Cuando nos fuimos a la pausa Entramos a un campo un poco delicado Y es el de las redes sociales Yo realmente todavía no entiendo en qué momento van a comenzar a regular eso Porque ahora cualquiera que tenga un teléfono Tiene un canal de televisión, tiene un medio de comunicación Puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño ¿Cuál es la opinión que te merece esto que estamos viviendo ahora? Bueno, han abierto una puerta grande, inmensa, infinita para todos Y gratis Y gratis Para todos de manera ilimitada comunicarse Ahí hemos visto el desgaste de una audiencia Que realmente no encontraba en los medios formales el contenido que deseaban tener Entonces le informas Tanto uno busca información y entretenimiento o educación Entonces las redes se han dedicado últimamente a dar más Enfocarse a la parte de entretenimiento Y también información y educación Pero a veces como no está limitado la persona que va a generar ese contenido Pues puede mal informar a una comunidad Puede provocar daños irreversibles Se puede hacer, se puede acudir al bullying masivo Que puede generar obviamente depresión Y todas las consecuencias de mal utilizar un medio Entonces lo malo es que no hay una regulación Lo bueno es que el soberano que digo la audiencia Es bastante inteligente en sus metas Porque yo veo un poco estudio los que siguen a la tía María Por ejemplo son gente que es netamente trabajadora De todo el día Y que su única forma de distraerse Y de poder reír Y de conectarse con los demás Y mostrar su amor hacia su patria Es la plataforma de la tía María Por medio de sus videos que son en cierto modo a veces Son excesivos Y hay que decirle a la gente Lo que la tía María hace Es que se yo, promover el folclor de su país En el sentido de la comunicación En hablar, ¿no? La cultura, la forma de ser de ellos El costumbrismo sería lo que hace ellos Mucha gente confunde esto Con cosas que están de zafada Que a veces se le va un poco Que se yo, se corruza El color de las cosas que dice Pero así somos Esos somos nosotros Sí, bueno Yo me he dedicado a hacer radio y televisión Como te digo en Bolivia Entonces sí entiendo lo que es La función social de una plataforma de comunicación La función social hay que cuidarla La fuente de la noticia El objetivo de la noticia O del contenido Entonces todo eso está en manos de una persona Por ejemplo la tía María Que muchas mujeres salvadoreñas De repente no se sienten representadas Por la forma de ser de ella Pero son más las que sí se sienten Entonces eso es lo que nosotros Como comunicadoras Tenemos que aprender a interpretar Recibir esos resultados de buena forma Y tratar de guiar En este caso yo he producido varios Sketches con ella De cocina, de cultura, de música Y ella es Tiene ese puente Entre la comunidad salvadoreña Y lo que uno quiera decir Por eso te había invitado A que la conozcas más Y que veas más Y debería estar invitada La vamos a traer Tendría que estar aquí La vamos a traer Y sí, es una plataforma Es un canal Que te puede permitir Llegar a una audiencia Con un mensaje positivo Y eso es lo que tenemos que buscar Y luchar nosotros internamente Si bien no está arreglado Las redes sociales El contenido en redes sociales Pero sí hay personas Muy valientes como tú Que sí ha logrado poner Legalizar un poco el contenido Y poner el freno Que tiene que existir No se puede difamar No se puede mentir No se puede desinformar No se puede dividir Más esta comunidad Que ya está totalmente dividida Que esa es la idea Yo considero que con el avance De los medios de comunicación Y ahora con esta plataforma Que tenemos De las redes sociales Debíamos estar más unidos Porque el mundo Se ha convertido en un patio Una noticia que sucede En Francia En dos segundos Esto lo sabemos acá En Estados Unidos En el Caribe Donde sea Pero desgraciadamente No todos pensamos así Y hay alguna persona Que quiere sacar lucro A lo que es el uso De las redes sociales Haciendo daño A alguien Al que se le antoje ¿Cómo crees tú Que va a llegar un día A regularse esto? ¿Esto lo van a regular? ¿Va a tener, qué sé yo Alguien que sacar un permiso Para transmitir? ¿O esto va a seguir así? Hagan lo que quieran Yo creo que no va a haber Ninguna limitación Porque de eso se trata Las redes sociales Porque uno lo está haciendo A nivel personal Y puede inventarse un nombre Y todo Y hay a nivel Hay regulaciones Que como empresa Digamos ya Ahí están los límites Uno crea una empresa Y como empresa Uno no puede estar dañando A las personas Entonces ya Las personas dañadas Tienen que activar Los mecanismos legales Para que no se exceda Este tipo de contenido Que es dañino Ahora Es bueno mostrar Los problemas De nuestra comunidad Es bueno En cierta forma Para poder Corregir ciertos Comportamientos Corregir ciertas Formas Usuales De hacer negocios O usuales De vivir En una comunidad Entonces es bueno En cierto modo Pero No hay que excederse No hay que ir a la mentira No hay que ir a lo ilegal Claro No podemos confundir Un programa De denuncia social Con un programa De chabacanería Exacto Y de insultos Ofensas Y difamación Esos son dos cosas Totalmente diferentes Sí, exacto Y cuando vamos a diferenciar eso Porque la gente a veces No sabe En nuestra comunidad Por ir al chisme Y eso Se engancha En cualquier cosa Y no sabe Cuando estamos denunciando Un problema social O cuando estamos Precisamente atacando A una gente Que no merece Que se le ataque Exacto Lo bueno Lo que yo promovería Es que la gente No tenga miedo De hacer contenido Que utilice las redes sociales De forma positiva A veces Eso puede cambiarle La vida a una persona En un solo día Puede Evitar un suicidio Puede Hacer más O hacer que las empresas Crezcan O sea Hay que verlo De la forma positiva El mensaje De mi parte Es que no le tengamos miedo A las redes sociales Que las utilicemos bien Y que los comunicadores Que pretendemos hacer Radio y televisión Por medio de las redes sociales Entendamos nuestra función social Primero Como comunicador Si no lo hemos estudiado Igual de todas formas Ahí están las redes sociales Ahí hay una plataforma Donde puedes estudiar Y decir Ok Tengo mi televisión Tengo mi radio ¿Cuáles son mis límites? Aprender Entonces es un momento De que la gente Se autodidacta Con los principios Y valores De lo que es La comunicación social Todo Lo de la comunicación social Se reduce Precisamente A eso que has dicho Comunicadores Preparados Vamos a conversar Sobre ese tema Tan interesante Cuando regresemos Después de esta breve pausa Somos Tacoma Una nueva madre Aprende a patinar Y con una pierna rota Va a terminar No tienes que ser perfecto Para ser un padre perfecto Miles de hermanos Que esperan ser adoptados Te aceptarán tal como eres Llama al 1-888-971-2013 Y obtén información Para cuidar mejor A quien cuidó de ti Gracias a todos Por el favor De estar con nosotros Ya estamos de regreso En el segmento final De esta entrega De Somos Tacoma En el día de hoy Conversando con Paola López Es boliviana Ella se auto Ella ya nació En El Salvador Y se considera salvadoreña Así que de toda forma Cualquiera nacionalidad Que ella tenga Pues son bienvenidas Somos muy hermanos Y muy queridos En ambos países Así que A los bolivianos A los salvadoreños Y a los demás Otras nacionalidades Pues siempre las gracias Por estar con nosotros Queremos unirnos Queremos sumar No restar Vamos a retomar El tema De las redes sociales Y algo que nos mencionó Paola Hace un segundo Es lo de los comunicadores Y su preparación Estamos llenos De comunicadores Que no han ido A la escuela No solamente A la escuela convencional A la escuela tradicional Sino a una escuela De comunicación Que todavía es peor ¿Cómo resolveremos Ese problema Paola? Cuéntame Bueno Corregirte Que no me Autonombré Salvi Boliviana Me nombraron Me adoptaron La comunidad Y que tal Los comunicadores Buenos padres Buenos padres Sí, excelente Sí, la verdad Que me encantó Mi experiencia Con la comunidad Salvadoreña Es un compromiso Que tengo Anualmente Día a día El poder promover Su cultura En este caso Sobre lo que hablábamos De los comunicadores Dentro de las bandas Hay comunicadores Que hacen contenido En las plataformas Tanto para radio Música Se enfocan Se enfocan También en promover La cultura Tienen bastantes Seguidores Sobre todo Las bandas Que uno de los Administradores De una de las Plataformas Más grandes De superbandas Y cachiporristas Se llama La plataforma Es justamente De promover Todo lo que es La cultura De bandas De El Salvador Bandas de paz Entonces Son una comunidad De casi medio millón Dentro de esa plataforma Y que es lo bueno De los administradores Que se enfocaron Solamente en lo positivo Solamente mostrar Fotos muy bonitas Videos muy bonitos Muy bien producidos Y esa competencia sana Que hay dentro De la cultura De banda a banda Poder tocar mejor Tener mejores jugadores Mejores músicos Su calidad musical Es increíble El tipo de De formato Que le están dando A las bandas De latinas Entonces Que es El mensaje Que ellos dicen El Salvador Tiene talento Y cambiamos un arma Por un instrumento O sea Porque El Salvador Y Centroamérica Tienen muchos problemas De criminalidad Y de pandillas Lo bueno Es que están cambiando Le están dando Una ocupación A estos jóvenes Para que esta fiebre Y estas ganas De hacer cultura Pues sea más grande Que hacer cosas malas Entonces Esa es la función social De estas plataformas La tía María Es luchar contra la depresión Ella lo que quiere Antidepresiva La tía María Antidepresiva Sí Tú sabes que su hijo Se suicidó Y ella tuvo mucho tiempo De depresión Su nietita recién También murió En un accidente Entonces Ella tiene muchos problemas De depresión Y ella lucha Contra eso Con sus videos Cómicos Y con esas formas O cosas Que es de ella No es correcto Decir que es bueno Hablar malas palabras Pero sí es correcto Decir Que por lo menos Le demos una sonrisa Al prójimo Ese es el punto De los comunicadores Que tienen que tener Un fin social Claro Útil Y no dividirnos más Y no destruir más Nuestra comunidad Que eso es lo que Quisiera hablarte De lo que quiero hacer Este año Dentro de mi activismo Como líder Y como parte De toda esta lucha Pro cultura Y pro hispanidad Y estando dentro De este movimiento De querer reunir gente De querer unirla De querer llevarla A una marcha De querer hacer Cierto tipo de actividad Social, cultural Comunitaria ¿Cómo te sientes En el problema En la disyuntiva De que tú eres La más joven De casi todas Esa gente Que está trabajando En eso Y a nosotros Los ancianos No nos gusta Que una muchacha Sea la que nos dirija O sea ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo te reciben? ¿Cuál es la problemática? Me siento Con una responsabilidad enorme Ya mi vida No es la misma Porque tengo que cuidar Obviamente Mi comportamiento Ya no puedo salir De la misma forma Que antes A la edad que tengo Estoy redactando cartas Redactando Este Manifiestos Manifiestos Convocatorias En sí Esto de las marchas El movimiento De mujer fuerte Me he enfocado A ayudar A la mujer A que realmente Se sienta segura De poder opinar Con respecto A política A democracia A derechos humanos Nos diferenciar Nos diferenciar Lo que son derechos humanos A lo que es político Entonces ahorita Bolivia está pasando Por una crisis El Salvador también Entonces todo tiene que ver Con la política Y estas personas Que son jóvenes Y que les gusta mucho Leer Les gusta mucho Hablar En público El activismo Entonces mi trabajo Es encontrar a esa persona Darle la confianza Y darle Se puede decir Los ánimos Para que pueda hacer El cambio Y la diferencia Si es difícil Obviamente Que no han tomado De buena forma Las líderes Ya Que estaban posicionadas O que están posicionadas Lo que yo trato Con el carisma Y mi forma de hacer Es tratar De hacer cosas Diferentes Para buscar Mejores resultados Necesitamos políticos En el área Que luchen Por nuestros derechos Necesitamos comunicadores Necesitamos Que el talento De las personas Realmente nos represente En el contenido De comunicaciones Y eso falta Falta en televisión Un programa como Tacoma Que sea Este Una plataforma Donde todos puedan salir Una vitrina Donde todos puedan salir Y animarse A hacer el cambio Porque nuestra comunidad Necesita muchas cosas Muchas cosas Mucha educación Mucho activismo Luchar contra la depresión Tenemos muchos problemas Depresión Sobrepeso Desempleo Documentado Tantas cosas Que hay que resolver Salarios injustos Personas que trabajan Horas Días Sin descanso Eso no le importa Casi a nadie De los que De los políticos En este momento Que ofrecen Derechos a los inmigrantes Prácticamente No se utiliza Como una propuesta Los mejores Salarios Para nuestra comunidad Que de verdad Eso es lo que Está haciendo Que vayamos De mal en peor En salud Y en temas mentales Que es lo que más Me preocupa en este momento De que nuestros hijos No están creciendo Sin cultura Como nosotros En nuestro país Teníamos todo a la mano Podíamos aprender Nuestras raíces Nuestros hijos no Entonces esa es una De mis luchas De la cultura Y empoderar A los jóvenes Y a las mujeres Para que se atrevan A preocuparse De estos aspectos Que bonito Paola De verdad Que muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Vamos a extenderte Otra invitación Porque quedó mucho Sin discutir todavía Pero ya te sabes El tiempo en televisión Como es Porque tú has trabajado ahí Queremos agradecer A los amigos Que siempre nos apoyan Con la gentileza De vernos E invitarlo A otro programa No igual Sino de la misma serie Somos Tacoma Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!